El gobierno del estado ha anunciado la convocatoria para la cumbre por el medio ambiente. El comité organizador de la cumbre infantil morelense por el medio ambiente anunció que la convocatoria continuará abierta hasta el mes de julio para brindar la oportunidad a que más escuelas de nivel básico puedan inscribirse y formar parte del encuentro ambiental infantil más importante de México Para participar en esta cumbre, las escuelas primarias deberán registrar un proyecto en la página sustentable.morelos.gov.mx mismo que será evaluado por el comité organizador para que sean representantes de quinto y sexto grado quienes acudan a compartir sus experiencias con niños de México y de otros países. Hasta el momento, 70 escuelas morelenses y tres de diversos estados de la república han inscrito sus proyectos escolares relacionados con temas ambientales como el cuidado del agua, aire, suelo y energía, consumo responsable y manejo de residuos, biodiversidad, cambio climático y acciones y valores sustentables. Así es que, con el lema, ¿por qué planeta? No, ¿por qué planeta? No, ¿por qué planeta? No, ¿por qué planeta? Aquí está mal el acento, ¿por qué planeta? Tenemos solo uno, la cumbre infantil morelense por el medio ambiente, el foro infantil más importante de México en este tema, está ya preparado para la participación de más de cuatrocientos delegadas y delegados, maestros y facilitadores de México y el mundo. Ahí tiene usted abierta la convocatoria, la cumbre infantil morelense por el medio ambiente. Qué importante es, ojalá que tengan oportunidad de participar la mayor parte de los niños de nuestra entidad.